La primera pareja del mundo La serpiente era el más astuto de los animales que el Señor Dios creó. Ella le dijo a la mujer ¿Es verdad que el Señor Dios ordenó no comer de las frutas del jardín? La mujer respondió Podemos comer las frutas de cualquier árbol, excepto del árbol que está en medio del jardín. Dios nos dijo que no comiéramos de esa fruta, ni siquiera tocarla, sino moriremos. La serpiente replicó a la mujer ¿Qué va? ¿No se van a morir? Dios así dijo porque sabe que si comen la fruta de ese árbol, vuestros ojos se quedarán abiertos y serán como él, conocedores de lo bueno y de lo malo. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el árbol que estaba en medio del jardín era hermoso y tenía buenas frutas para comer. Además, en su interior, ella pensó que sería bueno alcanzar el conocimiento de lo bueno y de lo malo. La mujer recogió el fruto, se lo comió y se lo dio también al marido. En ese momento, los ojos del conocimiento de la mujer y del hombre fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, tejieron hojas de higueras para cubrir su cuerpo. En aquel día, mientras soplaba el viento suave de la tarde, el hombre y la mujer oyeron la voz de Dios que paseaba por el jardín. El Señor Dios llamó al hombre preguntando, ¿Dónde estás? Y el hombre respondió, Oí tus pasos en el jardín y me quedé con miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios preguntó, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? Entonces comiste del fruto del árbol prohibido. Y el hombre respondió, La mujer que me diste como compañera me dio la fruta y me la comí. Dijo el Señor Dios, ¿Por qué hiciste eso? Y ella respondió, La serpiente me engañó y me la comí. Mirando hacia la serpiente, el Dios eterno dijo, Porque provocaste al hombre y a la mujer contra mí, serás maldita entre los animales, te arrastrarás por el suelo y comerás polvo todos los días de la vida. Haré que seas enemiga de la mujer, pondré enemistad entre tus descendientes y los descendientes de ella. Ellos te van a pisar la cabeza y tú acecharás sus tobillos. Dios dijo a la mujer, Voy a multiplicar los sufrimientos de tu embarazo. La pasión te va a arrastrar hacia tu marido y él te dominará. Y para el hombre, dijo Dios, Porque hiciste lo que dijo la mujer, comiendo la fruta del árbol que te había prohibido de comer, maldecida sea la tierra por tu culpa. Tendrás que trabajar arduamente durante toda la vida, para que la tierra produzca el alimento que necesitas. La tierra te dará mala hierba y espinas, y tú comerás de la hierba del campo. Con el sudor de tu frente, harás que la tierra produzca algún alimento. Y eso hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste formado, y a ella retornarás. El hombre llamó a la mujer Eva, porque ella se convirtió en la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a la mujer, túnicas de piel de animales para que se vistieran. Y el Señor Dios dijo, Ocurre que el hombre se convirtió como uno de nosotros, capaz de conocer lo bueno y lo malo. Por lo tanto, él no debe comer la fruta del árbol de la vida, pues con ella vivirá para siempre. Luego, el Dios eterno expulsó al hombre del jardín del Edén y le mandó cultivar el suelo. Para guardar el árbol de la vida, el Señor Dios colocó los querubines y una espada de fuego. ¡Gracias! Gracias.